¡Vamos Maestro Chocolates! ¡El Perú! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Vamos a Porfirio! ¡Sos! 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 ¡Sos bailarino! ¡Sos! 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 ¡e ahora se burlará de mis gores de amor! Un pan de cerveza quiero tomar para mi nada más, amor ¡Esa huletecita! ¡Esa huletecita! ¡Vámonos porfirio! ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Un amor de mañana y bailarás, un amor sin teatro que joder Un amor de mañana y bailarás, un amor sin teatro que joder Un amor de mañana y bailarás, un amor de mañana y bailarás Un amor de mañana y bailarás, un amor de mañana y bailarás ¡Eso sí! Así se goza ¡Sapateadito! ¡Eso muertecito! ¡Vámonos porfirio! ¡Vámonos porfirio! ¡De la familia Caguana! ¡Vámonos porfirio! ¡Ilo que no lahanza! Un luz del MAN y bailarás, un amor de mañana y bailarás Un amor de mañana y bailarás con el vientre ¡Vámonos porfirio! ¡Vámonos porfirio! Un grannor dicho que joder, un amor de mañana y bailarás Un paper tan de zapato, un amor de mañana y bailarás Un amor de mañana y bailarás con el vientre ¿Y cómo goza la familia Cahuana? ¡Vámonos y el profilio! ¡Písalo, písalo, písalo, písalo! ¡Ey el santo! ¡Que beba! ¡Vámonos y el profilio! ¡Vámonos y el profilio! Era mi fraca siempre me doy Te veremos un poquito de chocolate Llevaremos el mensaje de amor y 파 Le merecen un poquito de plata Le caramos la cobre de defensa Te veremos un poquito de 가� scrap Llevaremos el mensaje de amor y 파 Le queremos un poquito de costa Le queremosgenes de origen ¡Gózalo! ¡Vámonos por giro! ¡Y la señora Marcita! ¡Esta buen vecina! ¡Sácale el jugo! ¡Así se goza! ¡Así se goza! ¡Así se goza! Muchachos, muchachitos, me gustan Tiene uno, tiene uno, tiene uno ¡Es que toro, que sea, gutençró, que sea,uchi, homebodyrika! ¡UUUiğ! Muchachos, muchachitos, me gustan Tiene una gana que sobre el amor ¡Es que toro, que sea,uchi, Stuff! ¡Así se goza,uchi, homebodyfish! ¡Que queremos las chichas,egeplame! ¡Que queramos a teague en amor dispaz! ¡Y la señora Marcita! ¡Que queremos las chichas,egeplame! ¡Que queremos las chichas que no hay! llegaremos en el salario de amor igual no volaremos sin animación lo ganaremos de haber feliz y va pisa, pisa, pisa pisa con ganas, pisa con ganas y va las zapaterizas, las zapaterizas ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!